Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí, y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa, de la que no resistíamos a huir, recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros, como te echo de menos, y cuanto te quiero. ¡Gracias! 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 ¿Puede más? Sí. Pero aquello acabó, como acaba todo, casi sin querer. Igual que el río se pierde en el mar. No, 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 no fue culpa tuya ni mía. Pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo. Y cuanto más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Pero dónde estarás?